Nadie puede dar lo que no tiene. Solo cuando estás bien contigo mismo, puedes estar bien con los demás. Solo cuando manejas tu soledad, puedes manejar una relación. Necesitas valorarte para valorar, quererte para querer, respetarte para respetar y aceptarte para aceptar, ya que nadie puede dar lo que no tiene dentro de sí. Ninguna relación te dará la paz que tú mismo no hayas creado en tu interior. Ninguna relación te brindará la felicidad que tú mismo no construyas. Solo podrás ser feliz con otra persona cuando seas consciente que eres feliz incluso cuando no está a tu lado. Solo podrás amar siendo independiente hasta el punto de no tener que manipular ni manejar a los que dices querer. Dos personas que se unen por el mismo deseo de hacerse feliz la una a la otra fracasarán con el tiempo. Dos personas que se unen con el fin de compartir su felicidad propia lograrán una felicidad duradera y sin ser su fin harán feliz a la otra. Para amar necesitas una humilde autosuficiencia, necesitas autoestima y la práctica de una libertad responsable. Pretender que otra persona nos haga felices y llene todas nuestras expectativas es una fantasía narcisista que solo trae frustraciones. Por eso, ámate mucho, madura y el día que puedas decirle al otro, sin ti también estoy bien, ese día estarás más preparado para vivir en pareja. Toma nota mi querido peregrino. Buenas noches y buen camino.